Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Ejecutan los proyectos sociales, incluyendo el de exmilitares, así lo dice la licenciada Yuri Ruano, coordinadora departamental del Ministerio de Desarrollo Social. Pues actualmente estamos en la ejecución normal de los diferentes programas que tenemos activos hasta el momento en el departamento de Jalapa. Tanto el bono social como el programa de becas, el programa comedores, jóvenes protagonistas y también el apoyo que se está brindando por medio del programa de desarrollo integral, que es el apoyo a exmilitares. Cuéntanos cómo está ese proyecto en sí de lo de militares. El Ministerio de Desarrollo es quien les genera a ellos el aporte que reciben cada fin de mes, de acuerdo a la firma que ellos realizan en asistencia a la capacitación que es brindada por el Ministerio de Ambiente. Luego de ese proceso, el Mides es el encargado de poder desembolsarles a ellos, por medio, todo se hace de manera bancarizada, el aporte que ellos reciben cada mes. ¿Cuántos tienen ahorita inscritos en este programa? Actualmente se está atendiendo aproximadamente a mil ochocientos ejmilitares.